Hola que tal amigos de B15, nos encontramos aquí con Rubén Rentería, ya saben que es el director, bueno, lo que está a cargo de protección civil aquí en Fresnillo, Zacatecas y obviamente también aquí en la Feria Nacional de Fresnillo, pues está encargado para que nosotros disfrutemos de esta feria al 100% con seguridad y con muchísimas cosas más Así que Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, bueno pues mira, aquí estamos trabajando por la seguridad de la gente Este, bueno, lo que nosotros queremos preguntarte y bueno, la gente que quiere saber, todo lo que se está haciendo con medidas de seguridad Sí, bueno, en este momento nos encontramos en un puesto de socorro, este lugar es para estabilizar a las personas que sufren algún desmayo o bien tienen alguna contusión leve o que no requieren ser trasladadas a algún hospital Aquí se estabilizan las personas para que puedan seguir disfrutando del ambiente de la feria Si las personas, bueno, tienen algún problema más grave, entonces serían trasladados por elementos del Departamento de Bomberos para médicos experimentados al hospital más cercano según sea la urgencia o bien a donde el paciente nos indique que quiere ser canalizado, ¿no? Tenemos también, aparte de este puesto de localización, búsqueda y rescate un programa donde si tú ya te encuentras muy tomado y vienes manejando tú puedes acercarte a un bombero y pedirle que te lleve a tu casa en tu propio vehículo Esto, bueno, nos garantiza que vas a llegar sano y salvo a tu destino, ¿no? Es algo muy importante y algo que estamos implementando nuevo en esta feria Aparte también en este lugar, las personas que están extraviadas se hacen llegar para que también sus familiares vengan a recuperarlos a este lugar, ¿no? Hemos tenido personas extraviadas de todas edades, ¿no? Y de diferentes municipios y de diferentes estados Entonces es importante este lugar para la gente que nos visita, ¿no? Se encuentra ubicado viendo al escenario de frente del lado izquierdo por la salida de emergencia precisamente que es del lado izquierdo Y bueno, también comentarte, ¿no? Que tenemos cuatro salidas de emergencia que son las principales, las dos del frente, viendo el escenario de frente Bueno, del lado derecho y del lado izquierdo Y bueno, las entradas que también en determinado momento se convertirían en salidas de emergencia las tenemos en la parte posterior viendo el escenario de frente, del lado izquierdo y del lado derecho también de esta forma, ¿no? Tenemos ya un spot que se estará pasando antes de que comience el artista que va a abrir el concierto antes de que comience el artista fuerte y al final, donde te dice qué es lo que tienes que hacer en caso de contingencia como lo que es no gritar, no empujar y no correr dónde están ubicadas las salidas de emergencia y qué es lo que debes de hacer en caso de que tú seas evacuado También quiero comentarte que estamos muy al pendiente con Seguridad Alcón y Seguridad Pública Municipal estamos trabajando en coordinación para que todas las personas que ingresan al domo de la feria no metan bancos, no metan carriolas y menores de edad que puedan ser aplastados por la multitud que viene a ver el concierto Esa es la forma que estamos trabajando y bueno, pues, si tú te puedes percatar tenemos 30 elementos que están resguardando la feria en todo momento, en este lugar se hacen curaciones, se hacen suturas y bueno, creo yo que estamos dando el máximo de nuestro esfuerzo Aparte de tener los 30 elementos dentro de la feria concentrados también tenemos 10 elementos que están en la base central para atender cualquier contingencia que tuviera la gente no solamente dentro de la feria, sino en la periferia Claro que sí, instrumentos de trabajo que se tienen aquí en este centro o bueno, con qué se cuenta para la seguridad y bueno, todo lo que se puede atender a la ciudadanía fresnillense Bueno, tenemos unos camastros donde te digo que serán estabilizadas las personas que lo requirieran tenemos también un lugar de curaciones donde está todo muy, muy, muy esterilizado y además tenemos gente calificada que estarán atendiendo también a las personas, ¿no? Te puedes percatar, aquí tenemos nuestra cama de curaciones del otro lado, bueno, tenemos ya el material estéril y bueno, pues agradecerle al sector salud que nos ha dotado de las necesidades que tenemos en este momento que estamos trabajando en la feria Bueno, unas recomendaciones a todas las personas que nos están viendo ahorita en este reportaje y que bueno, antes de venir a la feria algo que se tenga que tener previsto para tener buena seguridad aquí en la feria, obviamente Bueno, que se abstengan de traer armas, ¿no? Por ejemplo, punzo cortante, armas de fuego y bueno, que se diviertan sanamente, ¿no? También se están decomisando bebidas alcohólicas a la entrada para que se abstengan de traer hieleras, ¿no? Entonces, bueno, pues que en todo momento pueden tener la seguridad de que el Departamento de Bomberos y Protección Civil estará trabajando por su seguridad y cualquier duda o cualquier percance que tengan que se acerquen a nosotros que estaremos velando por su integridad Aparte del mobiliario que tenemos aquí quisiera también comentarte, ya me habías hecho la pregunta tenemos también dos ambulancias las cuales están en todo momento en este lugar Bueno, entonces pues esto es lo que se cuenta aquí en la Feria Nacional de Fresnillo obviamente por parte de Protección Civil aquí Rubén Rentería pues dando las palabras, las recomendaciones para todos ustedes antes de venir a la feria y bueno, disfrutarla al 100% ¿Algo que quieras agregar, Rubén? Sí, bueno, que ya se montaron operativos especiales para localizar cualquier riesgo que se encontrara en el túnel, el primer día nos encontramos con algunos agujeros donde la gente se torcía sus tobillos ya fueron tapados también todos los puestos han sido revisados de sus corrientes eléctricas y de sus conexiones del gas que estén todas perfectamente bien esto, bueno, te digo ya fue minuciosamente revisado más sin embargo, diariamente se está haciendo esta revisión debido a que puede llegar alguna falla humana que pueda, pues ahora sí que revertir lo que nosotros estamos haciendo entonces, bueno, estamos trabajando al 100% trabajaremos también con la UPZ para que sean revisados todos los juegos mecánicos y no corran riesgos, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando totalmente las 24 horas del día aquí en la feria Claro que sí Bueno, pues estas son las recomendaciones y todo lo que tiene que ver en cuanto a seguridad aquí en la Feria Nacional de Fresnillo y bueno, pues sería todo y ya cualquier cosa o duda que tengan ¿A dónde se comunican, Rubén? Bueno, de un teléfono celular es de la línea Telceles al 116 o bien un teléfono convencional 93-240-92 donde estaremos atendiendo todas sus necesidades Muy bien, muchas gracias Rubén Gracias a ustedes Bueno, reportó para Grupo B15 Julio César Castañón, gracias